¡Ay, le encargo mi asunto! Así, con esas ínfulas, el ladrón Martín Orozco pretendió intimidar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Juan Rojas, para tratar de evitar lo que está a punto de ocurrir, ser sentenciado por haberse robado terrenos propiedad del municipio de Huascarientes. Corría la mañana del 21 de enero de 2022, y en el Supremo Tribunal de Justicia se daba el relevo de su titular, por supuesto, con la invitación a sus pares del Legislativo y el Ejecutivo. Martín Orozco llegó refunfuñando, pues su títere, Gabriel Espinosa Castorena, no pudo eternizarse como era su deseo. De mala gana, se sentó junto al nuevo titular, y más tardó en acomodar la silla que en espetarle a bocajarro. Ahí le encargo mi asunto, con una guardentosa voz que alcanzó a ser escuchada hasta la tercera fila de invitados. Por supuesto que se refería al proceso penal en su contra, y el cual pudo evadir durante los largos años en que gozó de fuero, primero como senador y posteriormente como gobernador. Hoy sabemos que será durante la primera semana de septiembre, cuando la juez segundo penal tradicional dicte sentencia contra el ladrón Martín Orozco. Sentencia que podría ser apenas la primera de una larga fila, pues aún debe responder por todos los latrocinios cometidos los últimos seis años. Martín Orozco nunca comprendió que su poder terminaría, y que sus ínfulas de nada le van a servir al interior del cerezo.